Hola chicos, soy Grecia y bienvenidos a Lovey Boys. Esta semana se estrena Kingsman de Golden Circle y vamos a hablar de los mejores espías en el cine. Quedate con nosotros para averiguarlo. Hola chicos, estamos con Andrea Ceballos de Tierra 1 y Mefe de Cinexeso. Esta semana nos toca hablar de Kingsman y la primera pregunta como para entrar en el tema es escoge un gadget de espía y dinos cómo lo usarías en tu vida diaria. Hay un gadget que se utilizó en la película James Bond de los anteojos de rayos X. No piensen mal. No piensen mal, para atravesar paredes, para la vida diaria. Para atravesar paredes dicen. Casualmente hay una película que se llama Espía adolescente donde le dan los lentes de rayos X y él ve a otras señoritas que traspasan la ropa interior. Pero no, yo lo utilizaría... Para los fines más nobles. Detectar bombas, ayudar a la gente. En el aeropuerto, en el aeropuerto, verlo, verlo, sí. Identificar las maletas, viste. A mí me gustaba un lapicero que salió en la película de James Bond, GoldenEye, que apretabas dos veces creo y era una bomba. Ah, ahí de láser también. Sí, a los lapiceros le meten cada cosa. ¿Pero para qué vas a querer un láser? No, pues en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria. Nunca te ha pasado algo malo. Entonces imagínate, alguien te hace renegar. ¡Chao! Listo. Como te digo, quisiera algo que pudiera achicar las cosas. Entonces imagínate, estás en tu bici, no tienes donde guardarla. La chica se la metió en tu cartera. Tu bolsillo, ¿no? No me importa por dañes. No, me van ni madres por tales y todo. No, creo que el gadget que más me gustó de alguna película fue el jetpack, de los agentes que siempre escapan con su jetpack, se van volando. No, el zapatojo. Ah, el zapatojo. Épico, épico. Así no te robas. Inmortalizado por el agente 86. En Los hombres de negro, cuando es para borrarlo, se diría que me paré un montón de... Eso sí es lo que quieras hacer. Eso creo que sí es para la vida diaria. Bueno, es una caga... Plac, acá no pasó nada. Sí. Perdón, un ratito. Sí, sí, sí. Y listo. Y te vi, no me acuerdo. No, y tú le cambias lo que pasó. Tú le dices qué cosa ha pasado y él te lo cree. Una cosa sí podrías cambiar la vida, varias personas. Alguien que te llegue al cuento, a partir de ahora vas a ser una persona decente. Y después cambia, ¿no? O sea, te desechamos. Oye, pero hablando del zapatófano, antes que me olvide decir, es gracioso que algunos gadgets antiguos de las películas eran una pantallita, un mini televisor o un celular como el zapatófano. Lo que hoy en día esos gadgets ya son reales, ¿no? Y existen esas cosas. Ya, ya, la modernidad, chicos. Sí, lo 21. Bueno, si tuvieses que escoger a un espía de todo el mundo para que robe el guión final de Game of Thrones, ¿quién sería y cómo lo haría? No sé, pues, si me ocurre a James Bond, pues, la hija confiable. La hija confiable. La hija confiable, no sé, le digo, seduce a Joshua Martin, que te diga, pues, sedúcelo. Sedúcelo. Bueno, ya tanto es flaca, ya deberías seducir el guión final. Imagínate, con el barón, mi nombre es Bob. Claro. No, este, yo elegiría a Ethan Hunt porque es un robo, bueno, el tipo para robar en sus películas siempre, siempre hago. Confía en él, confía en él. Confía en él. Yo, tú puedes, esta es tu onda, esta es tu onda, anda, tráemelo. Claro. Y bueno, si tuvieses que meterte, como espía, obviamente, en el set de tu película favorita, en algún set que tú quieras estar, ¿cuál sería y cómo entrarías? Habría dos ahorita que me quisiera meter. El de Ahora, She's a New Black, porque quiero saber qué carajo pasa con las flacas de la casa, porque están todas las protas ahí metidas. No sé si has visto esta temporada, si no la han visto, vean, está buenísima, que son una semana nomás que han tomado la prisión, pero es un loquerío, ¿no? Y se ha quedado en la parte más alucinante cuando van a agarrarlas a las más, que se quedan por tercas dentro y se mete la policía y todo. Quisiera saber qué rayos pasa, pero no quiero, no quieres ver otro año más. No sé de qué hablo. Y, no, tienes que ver Netflix. Este más, este más. Yo usaría uno en particular, que pienso que es de un genio, que era el inspector Crusoe en la Pantera Rosa, donde se viste a un lado del fondo de la pared y empieza a dar vueltas. Yo haría eso, me pintaría todo. A la figura de Madagascar cuando, este... Claro, como en la parte blanca, blanca y negra, blanca y negra. Yo haría eso, empezaría y la pared. Así de simple. ¿Y a qué set te meterías? Al set... Podría ser el Juego de Tronos, pero en realidad me inspiro más por Avengers Infinity War, que quiero ver cómo va la cosa, cómo lo están haciendo. Estoy ansioso de ver esa película. Y, bueno, finalmente, ¿qué cosa crees que tendría que pasar para unir a los grandes espías del cine, como James Bond, como Ethan Hunt y como los de Kingsman? Que las productoras se unan y pueda haber un crossover. ¿Pero cuál sería la trama? ¿Qué cosa les metería? No sé, pues, definitivamente una distopía. Siempre tiene que haber un villano, pues, ¿no? Y tiene que haber Iron Man, que caga las cosas y tiene que todo salvar, ¿no? ¿Fuerda? ¿O no se rusa? Sí, sí, sí. Algún superhéroe que haga algo o alguien que, sin querer, hizo algo malo y ya, pues, se quedó en la distopía. ¿Ah, pero tú metieras un superhéroe para que se enfrente con los...? Sí, porque ya me cansé de los villanos. Ah, es una pelea de juego, o sea... No, no creo. No, no creo. No sea, no creo. O sea, tú puedes ser súper fuerte, pero sí eres hábil y sabes hacer tu estrategia. Mira la Batman. O sea, no tiene superfuerza, no tiene ningún poder y es súper hábil. ¿Tú meterías también a superhéroes? Ok. No, para mí, este, hay un tema global, por ejemplo, que están sucediendo los terremotos, temblores... ¿Pero qué querías de espías ahí, pues? Imagínate que hay un... Los conspiranoicos dicen que en realidad es un arma y como ellos son... Y todos se unen. Como ellos son de diferentes países, se unen para investigar esto. De repente, podría ser... Se topan y se ayudan. Podría ser una cosa así de que hay otro planeta... No me ando mucho tiempo para pensar. A poblar y no sé. Y los espías descubren este plan que se van a ir solamente los más ricos a otro planeta vital. Y van a destruirlo. Una cosa así podría ser que una bomba... Metamos extraterrestres también. Le metemos así para agregarle más azote. Claro. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Díganos dónde los podemos seguir. En YouTube pueden suscribirse al canal sin exceso. Hay contenido de cine, cómics, de todo un poco. Y nada pasa bien. Se los aseguro. Bueno. Yo les invito a que sigan el fanpage de la tienda de cómics. Tierra1.net. Puedes escribir www.tierra1.net. Y se van a encontrar las novedades que estamos trayendo de On Limit. Somos los distribuidores exclusivos de los títulos que On Limit tiene. Entre ellos está Flashpoint. La Liga de la Justicia. Unos títulos que son los reales títulos. Así que, ya saben. Igual la tienda está dando muchas ofertas. Estamos regalando bastantes cosas. Tenemos póster de Batman. Pero de Batman de la Liga. También que vamos a regalar por la compra de cualquier cómic de On Limit. Y otras sorpresitas más. Así que, los invitamos a que vayan a la tienda. Ya me llemen y me iré. Y tú. ¿A qué película te infiltrarías como espía? Déjanos tu respuesta acá abajo. No te olvides de darle like. Suscríbete. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabes. Este tema llega gracias a nuestros amigos de Jeffrey. Si te gustaron los videos, no olvides suscribirte al canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales para tener más información.